Ganó el segundo round y yo dejé la decisión a los jueces y se la dieron a él. ¿Se te hizo justo la decisión de un ánimo? No, no me pareció justo, sin embargo es lo mejor que pudo haber pasado, porque tengo ahora mucha más ambición y voy por mucho más. El que van a ver de regreso es una cosa muy diferente. Ya tienes un rato invicto y sin embargo ahora llegas y te topas con la derrota en esta función especial. Para mí ganar o perder es una ilusión para niños. Yo soy un hombre, gano todos los días, soy un ganador y eso se refleja en mi círculo inmediato, en mi trato con las personas, en mi día a día. Soy un ganador por eso, eso es lo que me hace hombre. Que me levanten la mano o no, tiene menos importancia que lo que soy y lo que soy es día a día. Un solo hecho no me define, un solo hecho no me encasilla. Así que voy a regresar mucho más duro, voy a seguir trabajando con mucha más ambición y sacándole todo el provecho a esta gran experiencia y a esta decisión que hoy no me favoreció. Oye, te vimos que normalmente sales un poco más agresivo en tus combates, en este caso se te ve un poco nervioso, como no queriendo entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que estaba yo cauteloso porque sé que él buscaba derribarme. Si él conseguía un derribe iba a ser muy claro para los jueces que él ganara el round en el segundo. Pasó así, además de que le apuntaba siempre a un solo golpe, entonces yo tenía que estar bien claro, cauteloso para no darle esa ventaja y que eso fuera lo que definiera. En mi opinión, no fue un año, bueno, voy a ver con más sobriedad la pelea, pero sin embargo, te repito, lo que pasó es lo mejor que pudo pasar. Le debo una al público mexicano, voy por mucho más. Y esta es una manera también de demostrar cómo es que la vida puede ser, cómo es que hay que tomar las cosas, cómo es que hay que afrontar, ganar, 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 ganar. Eso es lo que muestran en las caricaturas a los niños. Esa es la ilusión de la que vive toda la gente. No, la vida es real y real es el trabajo, real es el trato con la gente, real es el día a día. Así es que vamos a regresar por mucho más y a trabajar y otra vez a la jaula a darlo todo y a mejorar y a mejorar y a mejorar. ¿Cómo terminas? Te conozco y sé que terminas de ver así. ¿Cómo terminas?